¿Qué es el partido más importante que hemos afrontado? Las cuentas nuestras son tres puntos normales, esas son nuestras cuentas. Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de nuestra afición, que seguro que entiende la importancia del partido y que va a llenar el campo. Vamos a intentar entre todos sacar este partido y luego afrontar los que vienen. Que nuestra ilusión y nuestras ganas por hacer bien las cosas y nuestras ganas por ganar el partido, la podrán igualar, pero superar nadie, nadie en absoluto. Juntos podemos ganar el modelo. Para empezar nosotros tenemos que pedir el apoyo de todos los socios, de toda la gente de Vallecas porque queremos que entiendan la importancia que tienen los tres puntos del sábado. Y más allá de eso, una vez que estén allí intentaremos reencompensarles por ese paso que dan adelante de estar con su equipo, de estar con su club. Intentaremos de ganar el partido y de jugar bien para que ellos también se lo pasen bien. ¡Juntos podemos!